Atlético Nacional vs Libertad chocan por el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2021. El cotejo se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot y arrancará desde las 7 y media de la noche, hora colombiana y 8 y media hora paraguaya. La transmisión de este duelo va por la señal de ESPN para todos los países de América Latina. Luego de caer 1 a 0 en Paraguay, con la anotación de Cristian Baez en el juego de ida, el conjunto colombiano exhibirá sus buenos números en casa, entre ellos la goleada 3 a 0 que le propinó a Guaraní en la instancia anterior. ESPN es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Libertadores, que presentará a la Libertad con una ligera ventaja en la eliminatoria, pero con algunas dudas para afrontar la revancha en Medellín.